Hola, bienvenidos, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. En el tutorial de hoy voy a reciclar esta caja de plástico y lo voy a hacer con la técnica del falso marmoleado. Para ello vamos a utilizar hojas de revista o de catálogos que sean satinadas, como estas que tengo yo. Son hojas que tienen bastante brillo y bueno, ya os digo, os sirven de revista o de catálogo. Vamos a cortar el papel en trocitos, pero tenemos que eliminar este borde para que el papel quede roto por todas partes. Es decir, que estos bordes que vienen tan bien cortados los tenemos que eliminar. Y rompemos en pedacitos todos los papeles. Tienes que calcular para cubrir toda la superficie del trabajo que vayamos a hacer. Lo que os decía, que los cuatro lados de los papelitos tienen que ir rasgados. Ya tengo rotos todos los papelitos, como veis he roto un montón. Y ahora con cola blanca vamos a cubrir toda la caja con papelitos. Voy a dejar solamente sin cubrir el borde. Eso sí, tenemos que poner especial cuidado en no manchar el papel por la parte de arriba con la cola, porque esto lo que hace es impermeabilizarlo y eso no nos va a venir bien a la hora de continuar con el proceso de quitarle el color al papel. Así que mucho cuidado de no manchar el papel por arriba con la cola. Recuerda que el papel perfecto para hacer el trabajo es papel que tenga mucho brillo. Papel satinado del que se usa en las revistas y en los folletos de publicidad. En algunos folletos de publicidad. Ya tengo la caja completamente forrada, como veis. La verdad que he cogido este papel porque tenía muchos tonos azules que me venían muy bien con la caja. Ahora vamos a aplicar acetona pura. Esto es quitasmalte pero viene con acetona pura. Lo vamos a aplicar con un algodón sobre el papel. De esta manera vamos a quitar el colorante y solo se va a quedar el color, digamos, en la zona donde habíamos cortado el papel. Esa es la parte que va a absorber el color y se va a quedar coloreada. Por eso era importante que rompiéramos el papel para que esa zona quedara a las células al descubierto y absorbiera el colorante. Si no tenéis acetona pura podéis utilizar quita esmalte, alcohol o disolvente. Ya he quitado el color a todos los papeles, como veis. Ha quedado muy chulo. El siguiente paso será aplicar una capa de pegamento para decoupage para pegar los papeles que se queden completamente pegados. Todas las esquinas que se hayan podido levantar cuando he frotado con el algodón. Como veis en la imagen que alguna esquina ha quedado levantada. Con el pegamento para decoupage vamos a sellar el trabajo y vamos a pegar todas estas esquinitas que han quedado levantadas. Para decorar este trabajo voy a utilizar una lámina de papel de decoupage. Voy a recortar por separado todos los elementos. Ya tengo recortada toda la lámina y ahora voy a intintar con tinta color sepia todos los bordes para envejecerlos. Como siempre os dejaré la lista de materiales y los enlaces en la cajita de información del vídeo. Aprovechando este color azul tan bonito voy a darle un toque metalizado con la pintura de American Decor Stream Sheen en color zafiro. Esta pintura lo que va a hacer es darle un toque metalizado muy bonito a la pintura azul que ya tenemos de base en el color del plástico. Y hago lo mismo en la parte de abajo de la caja. También en los bordes lo voy a pintar con este azul metálico. Además voy a pintar una capa, la dejaré secar y después aplicaré otra segunda capa para dar un color mucho más intenso. Para decorar la tapa vamos a utilizar esta parte de la lámina y la vamos a pegar con el mismo pegamento para decoupage que utilizamos para sellar el marmolado. Como el papel de decoupage es más rígido que la servilleta vamos a aplicar un poquito de agua con un pulverizador sobre la parte de atrás del papel. Y cuando esté un poquito húmedo aplicamos el pegamento bien extendido para que se pegue a la parte de la tapa donde lo vamos a colocar. Lo extendemos muy bien el pegamento para que no queden pegotes. Y lo ponemos sobre la tapa. Con el pincel lo vamos acomodando, mojamos el pincel con más pegamento y vamos sacando todo el aire que pueda quedar debajo del papel. Una vez hayamos pegado completamente el papel vamos a dejarlo secar. Ahora vamos a hacer lo mismo para decorar el lateral de la caja. Echamos agua con un spray sobre el papel para que se quede más flexible. Después aplicamos el pegamento sobre el papel y lo extendemos muy bien. Seguidamente ponemos el papel sobre la caja y lo colocamos con los dedos suavemente. Intentamos que no quede ninguna arruga y con el pincel lo vamos repasando y aplicando pegamento por encima del papel. Sin esperar a que seque vamos a cortar todo el sobrante de papel y rematamos con el mismo pegamento. Ya se ha secado el decoupage y ahora vamos a decorar la caja con perlas adhesivas de color dorado. Las voy a ir pegando por todo el borde de la tapa. Además de la tapa he decorado la parte superior del borde de la parte de abajo de la caja. Para decorar la tapa voy a utilizar también pasta de textura de color dorado de American Decor Art y un pintapuntos. Si no tienes esta herramienta puedes utilizar cualquier elemento que tenga punta. Y puntito a puntito voy a decorar la silueta de las muñecas de la tapa. Y hacemos lo mismo con la decoración del lateral de la caja. Con los puntitos vamos marcando todas las siluetas de las flores. Ya se ha secado la pasta de textura y ahora vamos a barnizar toda la caja con el barniz satinado Dura Clear de American Decor Art. Y una vez seco el barniz ya tenemos el trabajo terminado. Como siempre espero que te haya gustado y si es así déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales. Porque así me ayuda a que el canal siga creciendo. Y ya me despido, un beso muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos!